¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Superstar SS158FB4 Este radio se lo preparamos para nuestro amigo López de López Trucking Y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio Como pueden ver en la parte de enfrente tenemos frente personalizado con un billete de 100 dólares al fondo En combinación con las letras en color verde de igual manera El medidor, el frecuencímetro y el selector de canales tenemos iluminación color verde para hacer juego con todo este radio En las tapaderas podemos encontrar pintura con un patrón de billetes, con dibujos de billetes Ahí lo podemos observar más de cerca Ahí tenemos las tapaderas de este radio En los laterales de igual manera podemos ver la pintura de los billetes Base de uso rudo doble, aquí la podemos ver como llega hasta la parte de abajo Hasta arriba Enfriador en color verde para que haga juego con el radio completamente Ahí podemos ver el ventilador con iluminación LED De dentro del amplificador tenemos también una barra de LED audio rítmica Perillas con punta de brillante color verde Iluminación LED detrás de cada una de las perillas en color verde también En la parte de abajo tenemos una caja de llamadores con 60 llamadores de entrada y 8 músicas de fondo Esta es una de las cajas más grandes que hacemos aquí en Mr. XCB Shop Todo esto con sus perillas con punta de brillante color verde Esta caja de llamadores fuimos un poco más allá ya que en vez de tener solamente dos barras de LED Tenemos una tercera barra de LED en la parte inferior del radio Aquí podemos observar Alcanzamos a ver ligeramente Vamos a inclinarla Ahí tenemos los LEDs que están apuntando hacia la parte de abajo del radio Para que ilumine también en color verde este Superstar Este radio está equipado con 60 llamadores de entrada De los cuales una es una presentación personalizada para nuestro compa López Es la primera que vamos a escuchar Espero que sea de su agrado También vamos a escuchar solamente algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Y las músicas de fondo Ya que escucharlos todos sería un video bastante, bastante largo Bien, y esta es la presentación personalizada de nuestro compa López Y este es el segundo llamador de entrada Este es el tercero El número cuatro El número cinco Vámonos a pasar al otro lado El número seis Este es el número siete El número ocho El número nueve El número diez Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número uno La música de fondo número dos Esta es la música de fondo número tres La música de fondo número tres La música de fondo número cuatro Recuerden que tenemos también el control de volumen para las músicas de fondo Esta es la música de fondo número cinco Música de fondo número cinco Música de fondo número seis Música de fondo número siete Y la música de fondo número ocho Esas son las músicas de fondo con las que cuenta este Superstar FB4 De igual manera, estos controles Este es para controlar las barras de LED de la caja de llamadores Podemos cambiar los efectos Y estos dos controles Y estos dos controles son para el efecto del eco del radio Ya que este radio solamente tiene el botón de encender y apagar el eco Con este botón fácilmente podemos ajustar a nuestro gusto el eco original de este tipo de radios Ok, si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCB Shop Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!